¡Buenos chicos y chicas! Bienvenido a nuestro nuevo video La familia tonta otra vez Y si, y con un nuevo integrante La familia La amiga Kat Y este bien Esta es su voz Es la amiga Si, tengo un montón de personajes Que probar Y como miren Es Murph Kat Perdón, es Murph Kat Como podrán ver Ayer creo yo hice un video en el lunes Digo, ya no me acuerdo Y acá está un pequeño Smurph Kat Antes no lo tenía No tengo la manzana de Minecraft Pero bueno, voy a quitarla Porque no quiero Estorbar tanto Y bueno Tengo un Guardian Tengo al Flamengo Tengo a este Tengo a todos Pero en próximos videos saldrán Y bueno Empezamos con esto Ok familia Creo que esta vez No nos pasará nada Dijo el Tino Ok Voy a ver Donde vamos Pequeño Luquín Tal vez Es un buen mundo No creo que tengamos Que sufrir Ok Ya llevo un kilómetro Caminando Y creo que Esta vez va a ser bueno Y no nos dejará nada Por ahora Por ahora Tan 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 Oh Pero que rayos Ok Es un mundo Tal vez para mi Hola Hola señor Hola niño ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? A su casa A mi casa Quiero comer Una pizza Pero me No me voy a llenar Así que No lo sé Está bien Ok Si ahí es el cuchillo No No es nada No es nada Mira Eh 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 El niño Tome esta botella Te va a energizar Eh No lo sé ¡Pruébala! Eh O lo hago ¡Toma! Todo fue Un éxito Rotondo Ahora será Mi sujeto De pruebas Vamos Rachos Ok Para que no despierte Ok Después de un largo Y mucho Ok Tendremos que jugar Porque no se va a jugar Solo Está bien Ya Todo fue un éxito No No ¿Qué no saca sangre? ¿Qué? Todo está haciendo Un éxito Hay que revivirlo Se estaba pudriendo Parece que era lastimado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó ahora? No Tengo que revivirlo Tengo que revivirlo Tengo que revivirlo ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tengo este blindaje? ¿Por qué me hiciste esto? ¿No has secuestrado? No sabes dónde estoy. Sí, sí. ¿Dónde estás? La verdad no sé. Pero sí. Revuélveme dónde estaba. No puedes. ¿Ah, sí? ¡Qué guay! ¡Qué haces, maldito! No sé con qué es este. ¡Daño! ¡Daño! Ok, me rindo. Por favor, no me hagas nada. Tonto melón. No te haré nada, pero si tu familia depende. Tendrán que darme 10.000 dólares. Porque si no, van a pagar. Y será tu vida, tonto. Por favor. ¿Cuál es el número de tu papá? Sí, pero hay gente viéndonos. No podemos decir el número. Oh, despertado. Escríbemelo aquí. Bien, está bien. Ok, ya te lo di. Está bien, gracias. Sino que antes, torturarte. ¿Qué, torturarme? Oh, sí. Diez minutos más tarde. Oye, ¿por qué me amarraste estas tablas? Lo siento. ¿Quieres una tortura? Ay, ok, 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 no. Esta tortura consiste en que se está jalando y jalando hasta que te pueda reventar. Así que tengo. No quiero usar esta cosa. ¡Ay! ¡Ja, ja! Pero como no eres contigo y me caes bien con tus chistes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Está bien, bro. Te curaré y dejaré esta cosa, sí. Ups, esto no. ¡Ay, olvidé! Ok, tú lo necesitas más, ¿verdad? ¡No, no, 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 yo! ¡Ya! ¿Mi otra pata? ¡Ahorita, bro! Si me tienes todo, estaré vivo. Ok, ya Me diserté al fin ¿Cómo puedo romper eso? No, se rompió el brazo, pero bueno No, me confundí Ah, tonto Acá está su hijo Hola Ups, olvidé eso Qué tonto Ok, no sé lo que acabo de hacer Discúlpenme, chicos Lo haré mejor A ver esto No, no, eso no No, eso no Eso Ahí es así Así es Eso, eso, eso Ok Aten Ok, ok Ok, gente Parece que se ha roto el antiguo Timmy Y bueno, acá está su reemplazo Ok Sí Sí, se le jodió un brazo y me invitaré a algo Ok Ok, sigamos con el video Solo quería aclarar eso Hola Hijo Hijo Te vamos a ayudar Espera Ya sentíste me destrozó un brazo ¿Qué? Oh, sí Hijo, no te preocupes Siempre tú mueres Y siempre apareces en cada video De Soy Lobo King Sí, pero fue nuestro creador Tal vez no lo haga después Ok, ya, vamos para allá Adiós Oh, oh ¿Qué hice? Ok Eso fue ridículo ¿Cómo puedo usar la curre? Ok Esto lo puedo comer Espera, ¿puedo borrar aquí el cuchillo? Sí Bueno, eso No, pero ese no Mira No supe Rayos Ya Rayos Ayúdame 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 Ok, esta vez sí me salvé Ay, qué sé Pero bueno Pero bueno Rayos Ah Es difícil Es difícil Sabía que conozco que apareía Ahora falta la otra Ahora falta la otra Que está aquí Ok Ok Tengo que romper la tabla Sí Ok Ok, esto fue patético ¿Pero qué? La otra Espera ¿Estaba flotando? ¿Qué? Ok Y eso es patético Gracias, bro ¿Pero ahora cómo me quitas tú? No te ocupe Ya te ayudé Así que no sé por qué no pediste eso Ah, rayos Voy a ver si ese tipo tiene algo en su bolsillo Ayúdame 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 ¡Hora vas a ver tú! ¡Mieres el iPhone 15! ¡Oh, quiero ver! Ahora sí, enciéndalo con cuidado. Eso, muy bien. ¡Hora voy a verlo! ¡Oh! ¡Maldito niño! ¡Vas a ver por qué marco otra vez! Ajá, el iPhone 5. Este es el verdadero iPhone 5. A ver, el iPhone 15. No veo que él pase en algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tam, pam, pam! ¡Ah! Solo te ayudaré por esta vez. ¡Ah! Ok, como sea, hasta acá termino este video, gente. Espero que sea de su agrado y espero que le guste mucho. ¡Bye! ¡T aquela vez! No se puede ver. ¡Ah! No se puede ver. ¡Ay, ya! Pero ya no se puede ver.